Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos míos, guardando nosotros los mandamientos de Dios y haciendo lo que le agrada, Él nos concederá todo cuanto le pidamos. Esto es lo que Dios nos manda, que creamos que Jesucristo es su Hijo y nos amemos los unos a los otros como Él nos lo ordenó. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Queridos míos, no se fíen de cualquier espíritu, sino examínenlos para ver si son de Dios. Porque han aparecido muchos falsos profetas en el mundo. En esto conocerán el Espíritu de Dios. Tienen el Espíritu de Dios todos los que en la profesión de fe reconocen a Jesucristo mortal y tal como era. Pero los que al hacerlo prescinden de Jesús no tienen el Espíritu de Dios. Esos tales tienen el Espíritu del Anticristo que han oído decir que llegarían. Pues ahí lo ven ya en el mundo. Pero ustedes pertenecen a Dios, hijitos, y lo han vencido. Porque el Espíritu que tienen ustedes es más poderoso que el Espíritu del mundo. Ellos pertenecen al mundo, por eso su lenguaje es mundano y el mundo los escucha. Nosotros pertenecemos a Dios, el que quiere conocer a Dios nos escucha, el que no pertenece a Dios no nos escucha. En eso se distinguen el Espíritu de la verdad y el Espíritu de la mentira. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión, los confines de la tierra. Te daré en herencia las naciones. Y ahora, reyes, sed sensatos. Escarmentad, los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Te daré en herencia las naciones. Evangelio según San Mateo Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, vino a residir a Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Sabulón y de Neftalí. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, Allende del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les amaneció. Desde entonces, Jesús empezó a predicar y a decir, arrepentíos, porque se acerca el reino de Dios. Recorría Jesús todo Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria. Le traían a todos los pacientes afligidos de toda clase de enfermedades, a los que padecían severas dolencias, a los endemoniados, a los lunáticos y paralíticos, y él los curó. Una gran muchedumbre de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, Judea, y del otro lado del Jordán, lo siguió. ¡Gracias!